Ya está aprobado el proyecto en el Consejo Liberante, paralelamente venimos trabajando en toda la implementación y fundamentalmente generar un protocolo administrativo porque esto nos va a insumir mucho trabajo y mucha dedicación por el calibre de proyecto que hemos presentado. Bueno, en muy poquito tiempo, ya la semana que viene, vamos a empezar a impartir todas las instrucciones y la forma de inscribirse, inclusive dar publicidad a cómo va a funcionar este sistema cooperativo. En los primeros pasos, ¿qué cantidad de interesados podría admitir este proyecto? Bueno, lo hemos planeado para un grupo de 250 adherentes, no obstante eso, es posible armar otros grupos. En esto, bueno, queremos ser cautos. Nosotros, si bien tenemos vasta experiencia de otras ciudades que lo han implementado con muy buen éxito, algunas llevan más de 20 años, tenemos que ir paso a paso para ir corrigiendo posibles errores, ¿no es cierto? Entonces, lo importante ahora, creemos que con 250 adherentes es bien manejable, seguramente los vamos a tener en exceso en Belville. La vida cuenta que la plaza de Belville, respecto de terreno, más allá del impacto que ha provocado el plan Procrear, en el falterreno todavía creo que hay una buena oferta de terrenos y este plan no necesariamente requiere para su adhesión contar con el terreno de primer momento. Por lo tanto, facilita mucho más la cosa a la hora de querer participar. Ingeniero, ¿podría recordarnos y a grandes rasgos cuáles son algunos de los aspectos que contempla concretamente este proyecto? Digo, recién planteaba el tema de los terrenos, pero ¿qué otros datos debe conocer aquel que quiera adherirse? Bueno, en realidad va a tener capacidad de adhesión al sistema quien esté en condiciones, a su criterio, de abonar la cuota. El plan prevé para la inscripción el pago de una media cuota que está en relación al metro cuadrado cubierto. Ya más adelante lo vamos a explicar con más detalle. Esto es hasta que es adjudicada la vivienda. Una vez que está en condiciones de ocuparla, empieza a pagar la cuota entera. Que, bueno, en los últimos números que hemos hecho, según la grilla de mano de obra y materiales... ...y...